Demandan gobernadores respetar lo que por ley y derecho les corresponde. Durante la novena reunión interestatal COVID-19, celebrada en Morelia, Michoacán, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que estos encuentros de trabajo buscan garantizar a los estados participantes lo que por ley y derecho les corresponde en materia de salud, economía y reciprocidad fiscal, por parte de la Federación ante la Emergencia Sanitaria. Nunca vamos a pedir nada que por ley y por derecho no le corresponda a nuestros estados. Este tipo de reuniones no tiene un fin específico de estar en contra de alguien, sino que estamos a favor de nuestros estados para garantizar y que se cuide la soberanía de los estados libres y soberanos que cada uno de nosotros representamos. Vamos a seguir utilizando todos los instrumentos políticos que tenemos a nuestro alcance, que es parte de nuestra esencia, el diálogo, el llegar a acuerdos, pero sin embargo tendremos que utilizar todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance también legales para poder garantizar, sacar adelante a nuestros estados. Apoyan operación y mantenimiento de rellenos sanitarios en municipios. El gobierno de Tamaulipas destinó 44.5 millones de pesos para la operación y mantenimiento de rellenos sanitarios en los municipios del Mante, Jicotencat, Gómez Farías, Antiguo Morelos, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, lo anterior como parte de la estrategia del gobierno de Tamaulipas para prevenir riesgos a la salud pública cumpliendo su compromiso con la ciudadanía, sobre todo en esta crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Fomenta turismo Tamaulipas buenas prácticas de limpieza con Sanitán Pro. Como parte de una nueva realidad que vivirá la industria turística en el corto plazo, el estado de Tamaulipas implementará Sanitán Pro, una iniciativa que previo al reinicio de actividades validará a las empresas que ofrezcan un servicio higiénico y seguro, posicionando así al estado como un destino limpio. Podrán participar hoteles, establecimientos de alimentos y bebidas, agencias de viajes y tour operadores, realizando una evaluación de su operación. Fortalecen acciones de sanitización en Altamira, fortaleciendo las acciones de protección sanitaria en la ciudad y haciendo equipo con la iniciativa privada, la presidenta municipal Alma Laura Amparam Cruz encabezó una jornada de sanitización alrededor del mercado de Mariscos La Puntilla y a lo largo del Boulevard Champañán. Mediante la aplicación de líquido desinfectante donado por la empresa Cemex, entregan despensas a grupos vulnerables, en beneficio de familias vulnerables que habitan en la colonia Chairel. Este viernes, el presidente municipal Chucho Nader, acompañado de su esposa Aida Férez de Nader, presidenta del sistema DIF Tampico, llevaron a cabo la entrega de despensas proporcionadas por la Cruz Roja Mexicana, con el fin de brindar ayuda alimentaria a quienes más lo necesitan. Adriano Seguera da certidumbre a familias con infraestructura peatonal. Al continuar acudiendo a las colonias más vulnerables para constatar las áreas de oportunidad, el alcalde Adriano Seguera Quernión, acompañado de su equipo de trabajo, atendió con prontitud el llamado de familias madrenses de la colonia Ampliación Las Flores, quienes solicitaron al municipio reacciones en materia de seguridad peatonal.